Esta semana se llevaron a cabo las pruebas finales en los andenes de la línea Mitre, ubicados en la estación de Retiro, específicamente en los andenes del 1 al 4. Estas pruebas estuvieron relacionadas con la renovación de la terminal ferroviaria. Debido a que se llevaron a cabo en los nuevos trenes dentro de la zona recién renovada, no se brindó servicio de transporte de pasajeros durante este periodo. Al llegar al lugar, presencié la llegada de la primera formación a la plataforma 1 de la estación Retiro de la línea Mitre. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de un breve lapso, una nueva formación CSR ingresó a la plataforma 2 de la estación Retiro de la línea Mitre. ¡Suscríbete al canal! 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 Para concluir, otra formación se incorporó a la plataforma 4 en la estación Retiro de la línea Mitre. Además, es importante destacar que por primera vez se contaron 8 formaciones en Retiro, ocupando todos los andenes disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!